Vamos a iniciar un nuevo momento con Dios, un nuevo tiempo para deleitarnos con el Señor y con su palabra. Vamos a estudiar los versos 30 y 31 del capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así, pasados 40 años un ángel se apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama del fuego de una zarza. Entonces Moisés mirándose maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor. Miren qué impactante, estamos estudiando ese resumen de la historia del pueblo de Israel que dio en su sermón el diácono Esteban cuando fue capturado y le dieron oportunidad de hablar así que él habló sobre todo lo que él sabía y Dios dio de nuevo en su boca para poder hablar su palabra. Y estaba hablando toda la historia y estos días hemos estado repasando toda esta historia y estamos viendo la historia de Moisés y vimos cómo Dios le preservó la vida llevándolo a ser hijo de la hija de Faraón y cuando cumplió 40 años él salió y se fue a María y luego dice, pasados 40 años, quiere decir que ya tenía 80 años. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama del fuego de una zarza. Entonces Moisés mirándose maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor. Tenía 80 años y estaba por iniciar su ministerio. ¿Será que tú has dicho, no, ya pasó el tiempo, ya no me da tiempo de hacer nada? 80 años tenía Moisés y estaba por empezar su ministerio. Y vaya si fue grande su ministerio y vaya si se pegó al Señor y vaya si vio al Señor de tal manera y es llamado y conocido como el amigo de Dios. 80 años tenía cuando empezó el ministerio. Por supuesto, esto no es para todos, ¿verdad? No todos llegan a esa edad. Pero es que Dios tiene un plan específico para cada quien. Si el Señor te está llamando en este momento, no importa la edad, Él sabe lo que tiene para ti. Si tu vida está en las manos de Dios, si te está llamando siendo un adolescente, sírvele. Si te llama siendo un joven, sírvele. Si te llama siendo un adulto o siendo un anciano, sírvele. Como adolescentes servimos de una manera, como jóvenes de otra, como adultos de otra y como ancianos de otra. Pero siempre debemos servir. El Señor cambia el ministerio. Y aquí estaba por iniciar un ministerio tremendo. Y tenía 80 años. Nunca es tarde para servir al Señor. Y para llegar a ser amigo de Dios, como lo fue Moisés. Si tienes menos de 80 años, se puede. Y si tienes más, también. Porque si el Señor te tiene hasta aquí, Él tiene un propósito para tu vida. No te preocupes, no digas, ay no, pero es que yo miro tantos que son tan jóvenes y ya empezaron antes, yo estoy empezando tan tarde. No, si es el ministerio de Dios y Él sabe lo que tiene preparando a cada quien durante tanto tiempo. Él lo sabe. Él lo sabe. No te preocupes por tu edad. Si tú vives de las manos de Dios. Preocúpate por servirle de la mejor manera de hacerlo mejor. Fue algo impactante. Él vio una llama de fuego en una zarza y se maravilló de lo que estaba viendo. Estaba por iniciar su ministerio. Vamos a platicar con el Señor. Si tú no has empezado tu ministerio, este es el momento. Acércate a Dios y ponte en sus manos. Y si ya lo empezaste y estás pensando que ya estás muy grande, pues nada de eso. Tu vida está en las manos de Dios. Y si ya lo empezaste y estás trabajando y estás viendo cómo Dios está en tus manos, no te desanimes. Continúa. Pueden venir tropiezos. Pero la victoria ya no la dio el Señor. Así que sea cual sea tu caso, vamos y alaba al Señor. Alaba, lo glorifica, lo agradece, lo ponte en sus manos para que Él se glorifique en ti y que el nombre de Dios sea exaltado siempre. 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 Así que vamos y platica con el Señor. Pide perdón por lo que tengas que pedir perdón. Entrega tu corazón y levántate porque Él vive. Dios en ti.